¿Cómo queda ahora esta decisión? Hay 87 votos, pero no a favor de la decisión de la decisión es una solicitud de decisión. Creo yo, no me ha llegado esa nota, la vamos a leer el día de hoy para tomar las decisiones correspondientes, pero les queremos saberlo tarde que nosotros vamos a actuar siempre dentro del marco legal, no vamos a salir de la Constitución y la ley de solidaridad de nuestro país. ¿Quién cree que permanece en la situación en la que se va a dar la decisión de la Constitución y la ley de solidaridad de nuestro país? No vamos a evaluar en este momento lo ocurrido y las actitudes de los diputados. Yo creo que lo que hay que salvar es la institución, la institucionalidad. En ese sentido, esa es nuestra lucha, la decisión de ayer, mantener la institucionalidad, no importa de qué partido político seamos, lo más importante realmente es mantener el pueblo, el prestigio y el derecho que la Constitución responde y respetar la institución que se llama Congreso de la República. Sin embargo, diputado, ¿se sienta un precedente ya con esto? No, no es un precedente. Los precedentes de la República son decisiones que acuerda el Congreso, el Congreso, el que se escribe en el objetivo de precedentes. De tal manera que no se puede tomar como un precedente el objetivo de lo que nos dio ayer. Yo creo que los humanos estamos algunas veces en la fase de no actuar de acuerdo a lo que hizo la ley. Sin embargo, yo creo que la República es una escuela donde vamos a aprender. Gracias.